¿Puedo hablarte aquí mientras grabamos? Gente, hoy estoy un poquito rastreado, así que perdonarás si moqueo o si estornudo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante, el calentamiento global. Bueno, la verdad no, hoy vamos a hablar de la moda. Bueno, sé que la mayoría que ven mis videos son mujeres, pero pues todas tienen un amigo, un hermano, un tío, un abuelo, un papá. Guardián, guardián, yo lo que hice. Y pues alguna vez le van a pedir un consejo o alguna vez van a trickear un detalle, un regalo. Y ya saben las cosas que son esenciales en un armario de un hombre. O sea, no la de moda en sí, sino cosas necesarias que un hombre debe tener en su clóset. Algo que un hombre necesariamente debe tener en un clóset son una camiseta blanca, preferiblemente tipo B, porque ya el cuello tortuga ya casi no se usa. Un jean, zapatos. Pues mira, guardan esta pinta, está completa y luce muy bien. Y aquí les voy a decir como fue que la armé. Sí, una camiseta blanca como les dije, preferiblemente lisa. O sea, como la pueden ver, no tiene ningún estampado y el cuello es en B. ¿Por qué la escogiste en estampa? Porque es una camisa que queda con cualquier pantalón, cualquier bermuda, cualquier zapato, con cualquier cosa. El jean. El jean preferiblemente que sea de un color neutro. Porque, o sea, si te vas a colocar un jean rojo y te lo vas a colocar muchas veces de seguida, obviamente la gente se va a dar cuenta. Cambio un color neutro y sin tanto estampado y sin tantas cosas, es muy difícil que la gente lo note. O sea, se va a dar cuenta pero no tan rápido. Y más sin honesto es con diferentes cartas de cada día. Ay, qué chico, chino, lo que tú quieres es colocarte en mi menellín y toda la semana. Los zapatos. Los zapatos, posiblemente, pues, no voy a decir colores porque tú verás de qué color lo quieres. Pero que si sean de estos tipos Vans que están muy de moda. O en botas. Los que yo tengo son tipo Vans. Y por último, un suéter abierto. Esto es algo que es muy importante porque, pues, yo lo uso así porque me parece muy cool. Y me encanta usarlo así. Pero también lo puedes, te lo puedes colocar de esta manera. Y de igual forma se te va a dar muy bien. El suéter, aunque es algo muy ligero, es una prenda que te va a dar, va a ser que te veas casual, un poco más elegante. Si te lo colocas aquí en la cintura te vas a dar casual. Pero al momento de colocar de esta manera te va a sacar un poco más elegante. Y no importa la manera que te lo lleves, igual te vas a ver con un look fresco y moderno. Tiene estampa con ninguna parte. O sea, es una camisa muy simple. Lo único que tiene así son los botones. Pero igual se ve muy bien. El jean solo tiene algunos rasgos. Pero del resto no tiene estampas. Y el color es un color neutro. Muy claro. Y los zapatos, pues, son grises y combinan con todo. Y son tipo buenos. Recuerda, si vas a colocar estos zapatos, tienes que colocarte medias. Obviamente medias que sean ni tobilleras. Son medias tipo baletas que ni se ven. No vayas a ser tan boleta de colocarte unas tobilleras. El suéter es algo que si lo llevas así, te va a ver muy bien. Por cualquier parte. Los puedes colocar así largo. Me monga. No, me monga. No, me monga. Bueno gente, espero que les haya gustado Y que les sirva Y por favor si quieren un amigo que necesite Cosas de como decir Pásenlo y si te gustó dale me gusta aquí abajito También suscríbete aquí abajito Y no olvides que les dejo mis redes sociales en la descripción del video